Desde los pueblos del sol Hasta las ciudades del norte Tornas a las siete paredes Amados en los cintos infiernos Somos sombras desterradas Animales embrujados Somos bestias violentadas Guillodinas en tu acorde No son putas ¡SON SIRENAS! No son putas ¡SON SIRENAS! No son cajas ¡SON ILETA! No son petas ¡SON TESOROS! ¡No se va a olvidar! ¡SOMA LEYENDA! ¡Vamos a la leyenda! ¡Es aburrace! ¡Vamos a la fe! ¡Ves! ¡Vues lo dominio! 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 ¡La leyenda sigue vida! ¡Vas a la batalla negra! ¡Perseguidos por la muerte! ¡Guíados por la vida! ¡La tornece! ¡La cabeza! ¡Lo merecido! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.